Humanos El júbilo de las obesas estrellas que no conocen el hastío El sexo vedado y sigiloso de los ríos El sueño profundo de las piedras en distintas tierras lejanas pero de la misma sangre Los diálogos silentes e infinitos de los frutos Las viejas lluvias con sus arrugas que al caer sienten placer Y tú y yo humanos